En el estado de Guanajuato las elecciones del próximo año nos saldrán un 80% más caras de lo que salieron las correspondientes a 2012. Equiparamos con 2012 y no con 2015 porque son tipos de comicios diferentes. Esa elección de gobernador en lo que hace al gobierno estatal, además las de alcaldes y las de diputados locales, que estas se repiten cada tres años. Sin embargo, en seis años crecer casi el doble, bueno, un 80% parece altamente significativo. Más cuando la exigencia ciudadana es que los partidos gasten menos, alimenten menos burocracias, desperdicien menos recursos, vayan al grano rápidamente. Por si algo faltara, esta enorme cantidad de dinero tampoco representa una mayor participación de los ciudadanos. El abstencionismo sigue siendo un lastre para nuestra vida pública. Pero además los partidos políticos, estos sí crecen al doble, de 100 a 200 millones de pesos es de lo que dispondrán solo de financiamiento estatal para 2018. 100 millones se gastaron en 2012, ahora van por 200 millones de pesos. Bueno, nadie en Guanajuato está ganando hoy el doble de lo que ganaba en 2012, me refiero a los salarios, así que no suena lógico. A los candidatos independientes que aparecen por primera ocasión ya con un marco legal, se les asignan 4 milloncitos de pesos. Vamos a ver si hay candidatos independientes en Guanajuato, todavía falta que se registren y superen el tema de conseguir las firmas necesarias. Carmen Pizano, en el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, ha estado atenta a todos estos temas, sigue habiendo sesión el día de hoy. Esto se aprobó el día de ayer. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arlondo? Buenas tardes, me ha dado mucho gusto saludarte. Igualmente, Carmen. Ya estamos en temas presupuestales, se acerca el fin de año y ya empiezan a aprobarse los primeros proyectos de presupuesto. El día de ayer ya te adelantaba, estábamos en la sesión del IES donde se aprobó este presupuesto, o este anteproyecto de presupuesto, porque va a pasar después a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración para que se entregue dentro del paquete fiscal que tendrá que entregar el Ejecutivo antes del 15 de noviembre al Congreso del Estado. Y bueno, en este anteproyecto de presupuesto se plantea un... bueno, se plantea que reciba el Instituto Electoral 634 millones 185 mil 700 pesos. Esto, comparado con el 2012, que también fue, tú ya comentabas, año en el que se eligió a gobernador, fueron 353 millones 880 mil pesos, representa el 79.6% más. ¿A qué se debe este incremento tan significativo en un presupuesto electoral? Porque si nos vamos por índice inflacionario, bueno, no... No corresponde, ¿no? No corresponde, exactamente. Si te vas de 5% en cada año, nos daría un 60%, pero no un 80, hay una diferencia. Exactamente, y bueno, pues comentaste que se debe a que hubo reformas en materia electoral en el 2014, y a nivel estatal, ya lo veíamos desde el presupuesto del 2015, nuestros legisladores aprobaron una nueva metodología, un nuevo mecanismo para estimar las prerrogativas a los partidos políticos, incrementando así el financiamiento público que reciben. Ya desde el 2015 veíamos el incremento tan significativo para el financiamiento de los partidos políticos, y bueno, pues este fue uno de los factores, y otro es que con la misma reforma electoral, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tendrá otras atribuciones, por ejemplo, nos comentaba ayer el presidente del Consejo, Mauricio Guzmán Yañez, que se van a hacer cargo definitivamente de los resultados preliminares para la elección a gobernador, diputaciones y alcaldías, y para eso se van a destinar aproximadamente 13 millones de pesos. Pero la conformación de los consejos municipales y distritales es lo que se lleva la mayor parte del presupuesto con más de 90 millones de pesos para su operación. Van a requerir personal extraordinario, se estima que sean alrededor de 1.300 personas las que se empleen de manera temporal durante el 2018, y para esto el capítulo 1.000, también comentaste, Arnoldo, crece en 30%, y esto significa que el presupuesto para el capítulo 1.000, que es el de nómina, son servicios personales, va a superar los 108 millones de pesos, mientras que en la elección del 2015, por ejemplo, el presupuesto para nómina fue de 50 millones de pesos. Entonces, se va prácticamente al doble. Son algunos de los aspectos por los que crece tanto el presupuesto, pero por lo pronto, pues bueno, cabe destacar estos 634.185.700 pesos que pretenden ejercer el IEJ en el 2018. Ya el año pasado, cuando los diputados estaban haciendo la revisión, hicieron recortes significativos al Instituto Electoral, que veo difícil que puedan llegar a ser recortes de estos tamaños en esta ocasión, porque, bueno, es proceso electoral. Incluso ayer en la sesión, el representante del PRI, Jorge Luis Hernández Rivera, le pedía al secretario, a la Secretaría Ejecutiva, que argumentara muy bien en este anteproyecto de presupuesto para qué quieren cada peso y cada centavo, para que no haya pretexto y que los diputados no les bajen el presupuesto. Y comentarte que... Tiene que pasar entonces por el filtro de la Secretaría de Finanzas, donde la vez pasada ahí les dieron una recortadita, aunque no era año electoral, y luego por el Congreso. Sí, que ahí fue donde fue la... Sí, sí, les pegó fuerte. Ahorita no recuerdo el dato exacto, pero sí hubo un recorte significativo al presupuesto del Instituto, a lo que estaban pidiendo. Y comentarte que estos 634 millones se dividen en tres grandes rubros. El primero es el gasto ordinario del Instituto Electoral, que es por 147 millones de pesos. Después vienen los proyectos estratégicos, que dentro de estos proyectos estratégicos, el 97% se va a destinar a la organización... Perdón, 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 perdón. Ya. Ah. Ya, había olvidado. Adelante, adelante, adelante. Sí, y para esto se van a destinar 281 millones de pesos para proyectos estratégicos, que el 97% es para la organización del proceso. Y finalmente hay las prerrogativas, a partidos políticos y la bolsa que se tiene para las candidaturas independientes. Esto es por 205 millones de pesos. Pero destacar, arrando más de 200 millones de pesos, va para partidos políticos. Comentarte que hace algunos meses ya se había aprobado cómo va a quedar la repartición, ¿no?, del financiamiento público para el 2018. Son 198 millones de pesos para los 7 partidos que tienen derecho a prerrogativas, que es PAM, PRI, Verde, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Alianza. Pero además a estos 198 millones de pesos se le suman otros 2 millones 600 mil pesos por los recursos que ganaron en el Tribunal Estatal Electoral el Partido del Trabajo y Encuentro Social, que aunque no obtuvieron el 3% mínimo de votación que se requiere para poder tener acceso a estas prerrogativas, el órgano, el Tribunal Electoral determinó que se les debe de entregar un recurso para que puedan financiar sus campañas. ¿Y cuál es el fundamento? Eso me llamó la atención. Si no tienen el registro, ¿qué es lo que establece la ley? ¿Por qué el tribunal considera que les deben dar dinero? Ah, mira, dentro de los prerrogativas a los partidos se divide como en el gasto ordinario de los partidos y una partida más para los gastos de campaña. Entonces, lo único que se le va a dar a estos partidos es como lo que les corresponde por gasto de campaña. ¿Por qué se les da siguiendo como este principio de la equidad y que tengan con qué salir a buscar el voto? Y como tienen el registro nacional, el Tribunal Estatal les está diciendo a Liege, también a ellos entregarles para que tengan con qué salir y puedan obtener votos. ¿Los cuatro millones para los independientes, cómo se prevé repartirlos? ¿Cómo saben cuántos independientes habrá? Si hay pocos, hay muchos. Si hay uno solo, le van a dar los cuatro millones. ¿Cómo es esto? No, no, no. Dependiendo, bueno, por ejemplo, si se tiene un candidato a gobernador independiente, existe la fórmula para sacar el porcentaje. Si existen diez alcaldías, hay otra fórmula para que sea menor el porcentaje que se da. Pero este es un tope de hasta cuatro millones de pesos. Es decir, si hubiera, no sé, en un dado caso, cien independientes, se tendrá que dividir entre los cien. Pero si hay uno solo, se sigue la fórmula que ya está planteada en la ley, como se hace para el reparto, para fijar topes para gobernador. En fin, es una fórmula matemática que en este momento no la tengo a la mano, pero que, bueno, ya... Hay una previsión, pues. Sí. Si son candidatos a diputados independientes, locales o alcaldes, se reparten de esta misma bolsa. Exactamente. Es para todos. Para que haya... Que es más factible que veamos candidatos a alcaldes. Ya tuvimos un antecedente en Comón Ford que un candidato a gobernador, ¿no? Exacto. La elección pasada hubo, si mal no recuerdo, fue uno para alcalde de aquí de Guanajuato que después declinó. Era una independiente y fueron dos alcaldías, que fue el de Comón Ford que ganó y una mujer en otro municipio, que no recuerdo, era como Pénjamo o algo así. Así es. No recuerdo. Y a ellos también se les da una partecita, pero bueno, te hablo de cosa mínima, ¿no? De recurso público para que puedan hacer campaña. Y siguiendo precisamente este principio, que tengan con qué salir a pedir el voto. Carmen, ¿qué ha pasado el día de hoy en el Instituto Electoral? Sabíamos que se tenía previsto revisar de nueva cuenta las denuncias presentadas por varios partidos políticos. Tres, sin mal no recuerdo, en contra del activismo del entonces Secretario de Desarrollo Social, Diego Sinue, acusándolo de usar recursos públicos para promoverse. Así es, Armando, seguimos aquí en el Instituto Electoral. La audiencia se llama Audiencia de Alegatos, que se repuso porque así lo pidió el Tribunal Electoral en esta resolución que emitió todavía el magistrado Cruz Puga, Ignacio Cruz Puga, diciendo que el tribunal se había quedado corto, ¿no? en esta investigación. Y uno de los mandamientos, que uno de los puntos era reponer la audiencia de Alegatos. Estamos en este momento, en esta audiencia que inició a las 9 de la mañana, todavía no termina, pero algo novedoso comentarte, no lo fallé, están bajo los mismos argumentos de que son falsos, que no existen las pruebas suficientes para poder comprobar. Se está haciendo exactamente lo mismo que se realizó en la audiencia, si mal no recuerdo, la primera audiencia de Alegatos fue el 18 de septiembre. Entonces, se están dando, de manera general, los mismos argumentos de que todas las acusaciones del PRI, del Verde y de Morena son falsas, que no existen las pruebas suficientes como para poder comprobarle responsabilidad de manejo de recursos públicos para la promoción de Diego al mismo exsecretario de Desarrollo Social, al gobernador Miguel Márquez Márquez, al exdirector de Desarrollo Social de León, Daniel Campos Blango, y a Cholico, Martín Cholico. Un técnico de internet de la Secretaría de Desarrollo, ¿no? Gracias. ¿La abogada es la misma, Rosa María Cano? Sí, es la misma. ¿Para todos los casos o cada caso tiene su abogada? Rosa María Cano solamente viene a defender o a representar a Diego Sinue, para representar al gobernador Márquez, está Raquel Barajas Monjara. ¿Usando recursos públicos otra vez? Porque es la responsable del área jurídica del gobierno del Estado, no del gobernador, pero bueno. Exacto. Pero bueno, así es como se está desarrollando. Yo creo que comentan un técnico novedoso, es que la representante del Partido Verde, recordarás que en la audiencia pasada no estuvo, el Partido Verde, en esta audiencia de legatos, ahora sí, Vanessa Sánchez, el representante del Verde, para las presunciones, pide que se tome en cuenta que Diego renuncia, Diego Sinue, renuncia días después de que sale este reportaje en el periódico AM, donde se hacen los señalamientos del manejo de recursos públicos, y que su renuncia se da apenas tres días después de que sale el reportaje, entonces pide que se tome a consideración esta parte, y también pide que se tome a consideración la situación migratoria de Pedro Silva, que es esta persona que es la que ha estado dando cursos a planistas para... El venezolano, el consultor venezolano, sí. Ajá, exactamente. Entonces pide que se revise su situación migratoria porque se dice, ella se corrobora que tiene actividades políticas en México. Entonces, esto sería como lo único novedoso de ahí en más, pues han sido los mismos argumentos los que se han estado dando aquí en el Instituto Electoral. Muy bien. Carmen, dejamos luego para después lo del presupuesto del Poder Legislativo. ¿Qué falta que se aprueben, ¿no? ¿Esta es la propuesta nada más? No, ya se aprobó. ¿Ya se aprobó 704 millones de pesos? 704 millones de pesos con la previsión de 5% de incremento de manera general, incluidos salarios, incluidos los sueldos de los diputados y de todo el personal. Pero sí, ya se aprobó 704 millones de pesos, ya nada más falta que llegue junto con el paquete fiscal del Ejecutivo para hacer la última revisión y que ya salga todo el presupuesto 2018 para el Estado de Guanajuato. Muy bien. Bueno, ya se va conformando el presupuesto, no hay mucha austeridad, no obstante, será un año complicado, pero ya veremos cuándo se conforme el paquete completo. Y se sepan las prerrogativas federales como vienen, donde sí probablemente haya modificaciones. Así es, y bueno, nada más rápido, Armando, te comento que el plano no conoce lo que es austeridad. Es el alcalde de Silao, el alcalde que gana lo mismo que el gobernador. Casi lo mismo, el gobernador gana 177 mil pesos brutos y él gana 161 mil pesos. Los separan 13 mil pesos entre el gobernador y el alcalde de Silao. Hoy lo vimos en un evento que estuvo en el Congreso del Estado y ahí le preguntábamos porque la recomendación que da el Congreso es de que gane poco más de 80 mil pesos y él está ganando 161 mil pesos. Desde hace dos años, esto es un sueldo que le heredó Benjamín Solizar Sola en el último año que estuvo al frente de la administración de Silao. Incrementaron los sueldos no solo del presidente sino de síndicos y de regidores. Ya dábamos cuenta de eso también en notas anteriores de Zona Franca. Y desde que llegó Morales Maciel estuvo asegurando que el tema lo iba a ver que se iba a bajar el sueldo. Bueno, pues ya han pasado No, no, pues a quien le dan pan que llore, ¿no? Y el señor no se baja el sueldo y hoy nos dice es que no es una decisión mía, es una decisión del ayuntamiento y si el ayuntamiento no lo aprueba, pues ¿qué hacemos? Qué barbaridad. Se asegura que dona parte de su sueldo a organizaciones, a fundaciones pero no sabemos ni a cuáles ni cuántos. O sea, lo tiene totalmente opaco y además me parece una falta de respeto de la ciudadanía Arnoldo, déjame comentártelo así que sea uno de los 38 alcaldes que pretendan la elección consecutiva o sea, él ya presentó su carta para reelegirse como presidente municipal después de que ha prometido y prometido y prometido de entrada bajarse el sueldo y no se lo baja No quiere perder ese muy buen sueldo Carmen Así es Así está el asunto Arnoldo y bueno, pues hasta aquí lo más relevante al ratito vamos con el Bárbaro Botello que va a estar enlace y estaremos reportando otra vez Sí, si hay tiempo nos enlazamos también para que nos platiques que va a presentar su propia denuncia en contra de quién sabe quién porque no sabemos de quién resulta responsable por el caso de Metro Financiera Bueno Carmen en contacto y gracias Gracias, hasta luego Bueno ¡Gracias! ¡Gracias!